Un monto importante de 100 mil dólares para acciones de emergencias en torno a la tragedia que vivimos ya hace un año, lamentablemente, en la quebrada del tejado en el sector de Lagasca. Estos recursos sirvieron pues para realizar obras emergentes, limpiezas, adecuaciones menores para proteger o mitigar el riesgo en estas quebradas del centro norte de nuestra ciudad. Nuestros tres convenios se enfocan en áreas críticas para esta misión. El primer convenio, como ya han comentado, está concluido y nos ha ayudado a paliar la situación humanitaria que hace un año fue provocada por los aluviones en el sector de Lagasca. Es que nos ha posibilitado la realización de obras de mitigación en las laderas de Pichincha, El prevenir riesgos en las laderas del Bocán Pichincha, especialmente en las quebradas del tejado, armero y caicedo, es una obra que no se podría postergar ni un minuto más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!